Tengo un saldo. Kasi, pwede naman tatlo yung kunin. Eh di kunin ko na yung sa'yo. Tapos ako, titsorban ako kay Leslie. May isa pa ko rin. Basta hawakan mo. Basta hawakan mo yung ticket. ¿Cómo se hacía? Ago na. Basta, ¿hunggang tatlo? ¿Asan ka na? ¿Hm? ¿Asan ka na? ¿Pag lumipatado do' kay Lese, dito, ¿sabes? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Sabihan mo. ¿Papakalampay? ¿Ando nga si Lese? ¿Iniantay nyo? ¿Sapan? ¿Ando din? ¿Sa una? ¿Usapan namin a las seis? ¿Nas una? ¿Ana gagawin mo? ¿Ah? ¿Hai to si... ¿Ah? ¿Han? ¿Ana pila po pa to? Oh my gosh, this is Makati. Makati pang mas kong handog. Wow. ¿Is that live? So, ano oras ka pa dyan? Um, 6.30. Oh, ang aga ha. Ang aga po. Ang pahit talaga ni Madam Aki, no? Ay na. Senyoso ka. O. Gago ka na, kalaos ka talaga. O. Ayan. O. O nga o. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? 5 tickets? 5 tickets, pero cada uno. Hayan, 8 tickets. 8. 5 tickets. Dito po sila magpipila. Dito po sa Cactus Court. Ito yung pilahan. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Ami naman las tickets? Hasta aquí, ya está en 5, no se puede dar. ¡Apua mo na! Bye 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 Thank you ma'am Dito para la daan Bye bye Atis hindi ka dun sa Atis hindi ka dun sa dulo Guys Nandito na po ako na kamigo na po Kasi yung init-init sa labas So titignan po natin yung Regalo ni Madam Ampibinay So ito na po yung bang So titignan po natin Kung ano yung naman So Ito na po natin Ayan titignan po na po yung Laman ng pamaskang handog Very excited Thank you po Madam Abibinay Maraming maraming salamat po Shirt May alas pa May Archerpina Quarantine So ilan po kayo So yung Archerpina na ay Tala Archerpina ay So Dalawang So galawang architina Dalawang Ito namang 555 555 555 2 Ano tong Calgarita Calgarita S 2 2 2 2 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 16 16 16 15 15 16 17 17 18 19 19 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 So, 3 555 Calderita, 3 Argentina, 3 555 Cornedip, 2 Dina Sausage, 1 Alaska, 1 Misty Cream, 1 Fruit Cacto, 1 Palm, 1 Cheese, 2 T-Shirt, 2 Spalleted Sauce, Naayaw na ayaw ng kapatidmahin. So, ayan po. Thank you, Madam Abby, sa masing hundong. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo.